Si saco la 40 lo pongo a correr, a correr los Lakers, no me dejo ver, nos tomamos el poder, ahora estoy mejor que ayer explotado, tengo el CLLR en la cara, te lo voy a prender. Si saco la 40 lo pongo a correr, a correr los Lakers, no me dejo ver, nos tomamos el poder, ahora estoy mejor que ayer explotado, tengo el CLLR en la cara, te lo voy a prender. Contando efectivo a los matatas, no palen como maldados si ustedes no están, llore desde el Instagram, son todos hijos de la granja, traten de expresarse mal porque, debuto en la cara, dos, 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 dos fuletas, soy Shao, Ohio, Nara, le echan todo el coa y la clara, importante, me pongan una mirada, rara, porque el Instagram botaba a la palo que grabó, tamo chile indigna contando los chabones, yo sé cómo lo hago, ahora estoy flow, vago, desde 10 mil dólares pa' arriba, jolo, pago. Por la visita, la calma a mí, ninguna llamadita me la quita, pregúntale cómo andamos en caleta, una es mi tanca, atraviesa hueso, la baby me dice pesa o será, porque le tomo el peso, esto es un proceso y yo, yo lo viví, en breve me engancho, lo viví, pura perra modelo, corte tibi, todo lo que cante, baby, yo lo viví. Tengo pussy, dale, montate en la nave, con los te peinte en la calle, ya no caben, ando con la ya, tú sabes, bajando los de relaje, en la calle, andamos enteros, picaos, a choro, no le coma nae, con el corte que angrae, a tu perra se lo puse y después la puja que lae. Si saco la cuarenta, lo pongo a correr, a correr los Lakers, no me dejo ver, no tomamos el poder, ahora estoy mejor que ayer, explotado, tengo el CLLR en la cara, te lo voy a prender. Si saco la cuarenta, lo pongo a correr, a correr los Lakers, no me dejo ver, no tomamos el poder, ahora estoy mejor que ayer, explotado, tengo el CLLR en la cara, te lo voy a prender. Los cordones en el cuello, la cintura, una glow, ya tú sabes, estamos en el top, tu puta me vio, se tiró, tóxico, le dije, tírate y se tiró, y el show. A pata pelar, ya tú sabes lo que realmente va a acabar, en la guata tengo la shibetea, yo hoy el taita de tu papá, el taita del orfanato, pato feo, pero gracias a Dios ya no andamos pato, ahora genero palo, ya no ando na buscando datos, shibato te llevo como recato en el suelo, todo lo que escribo lo pego, a tu perra se lo pongo cuando ella está en celo, ya tú sabes como andamos a puro corte milloneta. En breve me engancho una avioneta, a tu perra la mandé para Argentina, pa' que se hiciera el toto y las tetas, tengo la receta pa' que se cometa con mi perreo, el George 23 es lo más maldito que está jonando en la calle, tú sabes los patos feos, cualquier hueco mi palabreo, a los giles los cuenteo, ya la baby la hago que más va a los callentes, tengo una glopeta shibete que es 17, ya tú sabes como andamos, nunca querete, andamos contando billetes. Hey, tu perra está toda enamorada, quiere que las deje mojar, porque jade que yo soy lo más maldito que está jonando en este momento en la calle, culia, tengo a todos los sellos tomando papa, porque soy un exame. ¡Oh, perra! ¡Oh, perra! ¡Suscríbete!